¿Qué trajiste? Ni idea No, ensalada otra vez, no Pero igual comía noche ¿Está bueno? No, tristísimo Está un poco crudo eso, ¿no? Pero mirá ¿Está bueno? ¿Cambiamos? No me parece Hay cosas que te gustaría fueran así de simples Pedir un préstamo online en Santander es una de esas Porque si sos cliente de Santander Podés pedirlo en 3 pasos y hasta en 60 cuotas en pesos Se te acredita en tu cuenta en el momento O lo retiras en una red de cobranzas Y te regalamos 1000 pesos por cada 20.000 que solicites Para usar en la tienda Soy Santander ¿Necesitas un préstamo? Conta con eso